... Bien, lo cierto es que Atlético le ganó a San Martín. Una gran tarea colectiva en ciertos momentos del partido. Atlético le ha costado a lo largo de estos 90 minutos ganar este partido. ¿Por qué? Porque San Martín se abroqueló muy bien en defensa. Porque a pesar de contar con un hombre de menos, el conjunto de Carlos Roldán complicó a Atlético. Porque no pudo avanzar, que no le podía entrar por ninguna parte al arco de Gonzalo Ojeda. Que fue una de las figuras que tuvo este partido. Fue un hombre determinante en cierto instante del mismo. Atajó un penal clave en un momento importante. Porque Atlético se puso en ventaja rápidamente a los 11 minutos con un gol de Juan Pablo Pereira. Que hacía su debut en un clásico. Que volvía de una lesión luego de mucho tiempo fuera de las canchas. En este estadio se había lesionado frente al gimnasio de Jujuy. Y todo hacía pensar que Atlético iba a tener un desempeño más que correcto en este partido. Pero a pesar de eso, contó con varias situaciones de gol. El publicista Rodríguez desperdició unas tantas. Pero en una pelota parada, el ratón Ibáñez. Uno que iba a ir Atlético, pero que se quedó finalmente en San Martín. Marcó el empate transitorio. En un momento en el que San Martín no encontraba la pelota. A partir de ese instante, creció el conjunto de Roldán. Atlético se vio envuelto en una marea de humo en la cual no podía salir. Hasta que encontró un penal infantil cometido por Vera. El publicista Rodríguez pateó y Gonzalo Ojeda se quedó con la pelota. En el complemento, Atlético obviamente salió...